Bienvenidos a un nuevo vídeo de VTES. En esta ocasión voy a hablaros, bueno, voy a describiros un mazo de Winnie's, de vampiros pequeños. Y voy a hacer una serie de vídeos, este va a ser el primero, para este tipo de barajas, ¿vale? Son particularmente, bueno, en mi modesta opinión son particularmente efectivas y son bastante sencillas de hacer estas barajas. Eso sí, requiere una estrategia muy específica y en esta en particular es una estrategia fácil de sangrado, acompañada con cartas de evento, ¿vale? Voy a comenzar con la descripción de esta baraja, bueno, en principio lleva 18, sí, 18 cartas de vampiros, 18 vampiros de grupo 1 y 2. Seguramente, la mayoría son 1 y hay algunos del grupo 2. Y 82 cartas de biblioteca, que claro, todo es modificable, como sabéis. Vamos a, voy a empezar enseñando los vampiros y los vampiros, la particularidad es que no vamos a necesitar sus disciplinas, solo necesitamos vampiros de 1. Cada uno de los vampiros de 1 generalmente tienen algún malus. Por ejemplo, Hasina Key, debes pagar 1 de pool cada vez que se envía Soport. Pues cuando vaya Soport, en el momento que vaya a Soport, pagas 1 de pool. Julius, del cual metemos un par de copias. Cuando va al Soport, lo quemas. ¿Cuál es la...? Por eso metemos 2. Si quemas 1, pues puedes sacar otro. Como os he dicho antes, ignoramos las disciplinas. Nick es un brulla, perdón, es un brulla camarilla. Y los brulla tienen más 1 a intercer, para pararlo. Bueno. Naval McLaren, no puede bloquear vampiros más viejos que él. O sea, no puede bloquear vampiros. Juan, one block cultist. Yo le digo Juan, pero bueno. Saba, cualquier gangre de la antitribu puede ir a pegarle. Puede entrar en combate con una sender extra contra Juan. Francisco, camarilla, grupo 2B y este es grupo 2. Y este también es grupo 2. Juan también es grupo 2. Si Francisco es quemado, sin que vaya a Soport. Y se le hace más de 3 daños. O sea, le hacen... O sea, Francisco es quemado si le hacen más de 3 daños en combate. En un combate le pegan una galleta de 4 y no va ni a Soport. Directamente se quema. Es Muget, el ignorado. Tiene 2 daños de amado. O sea, perdón. Posee 2 daños de mano para el resto del juego si diaboliza algún vampiro. Fijaos que no tiene ninguna disciplina. Si consigue diabolizar algún vampiro, hace piñas de 2. Bueno, es curioso. Este es bueno. Sin disciplina, pero por lo menos no tiene un malo. Y Go no tiene el más uno a cazar cuando caza. Pero camarilla. Este era el grupo 1 y salió en décimo aniversario. Roy, más uno a sigilo. O sea, menos uno a sigilo cuando sangra. Este va ya a pelo. Dominación. Muy bueno. Cualquier vampiro tiene más uno a fuerza cuando combate contra base. O sea, a base como lo pares le haces piñas de 2 y lo hunde directamente. Como veis, son vampiros. La mayoría tienen malus. Mitchell, el cazacabezas. Rescuentar a Mitchell del sopor cuesta una sangra adicional. Fijaos que este es de capacidad 2. La mayoría de los vampiros que vamos a utilizar son de capacidad 1. Pero metemos algunos de capacidad 2 porque no nos viene mal del todo. Si Ángela es quemada en combate, quemas 2 de pull. Si es quemada, no si es miada sopor. March Halcyon, si es debilizada, no se puede llamar el que la debilice. No tiene consecuencias. No se le llama caza de sangre. Uria Winter, que durante tu fase enderezada, si tu presa tiene más sangre que tú, se lo lleva. Otro de capacitado, un Frederick el Devil, Frederick the Wick. Este no tiene los dedos, no tiene malo. Y un par de anal con B. Que cuando entra en un juego, bueno, sabes lo que hacen ya. Puedes elegir remover lo del juego y hacer a un vampiro analca. O ganar uno de pull. O sea, haces un vampiro no titulado analca y además ganas uno de pull o robas una carta de tu crista. Bueno, eso irá como tú quieras. ¿Vale? Bien. Pues esta es la crista que vamos a utilizar. Bien. Esta baraja se basa sobre todo en sangrado. Entonces vamos a utilizar... Voy a pasar a la biblioteca. Computer Hacking. Carta común donde las haya fácil de conseguir y vamos, esto es lo más barato del mundo. Bueno, pues en este mazo metemos 20... Creo que 24, después lo especifico. 24 o 25 Computer Hacking. Así, 25, tal como os lo digo. Hay millones de Computer Hacking. Y la estrategia de este mazo es muy, muy sencilla. Mira, como los vampiros casi todos son de uno, sacar vampiros de uno chiquitico y empezar a sangrar como si no hubiera un mañana. Tú no paras acciones. No bloqueas acciones. Las reacciones que tienes son dos. Que son dos de la Gintastic. Para una emergencia que tú veas que alguien tiene política. Te puedes dejar alguno de pie por si tiras alguna política en plan... Uno de daño por cada Minion en mesa y cosas así. Pues por eso llevas un par. Si tú te las hueles y tienes un de la Gintastic, pues no es malo dejarte uno por si acaso. ¿Vale? Pero vamos que el de la Gintastic, si no creo mal, lo puede usar cualquier Minion. Solo durante un referéndum es cancelado. Endereza a Lasting Vampire. El controlador del Vampire no puede hacer la misma carta política. Y sus vampiros no pueden intentar la misma acción política este turno. Un Delay no te dice que no lo puede hacer un vampiro. Así que lo puede usar hasta un aliado. Fundamentalmente esta baraja, como os he dicho, es sacar vampiros y empezar a sangrar para adelante. Pero vamos, a destajo. Aunque te paren los vampiros. Tú no importa. Tú sangras, sangras, sangras. ¿Qué tienes además de sangrar? Porque algo más se lleva. Si tienes que elegir entre sangrar y sacar un aliado, sacas un aliado. Para aumentar la cantidad de Minion que vas a tener en la mesa. Entre los aliados, pues miremos. Cartón. Ocean. Un Goblin. Un Gregory Winter. Y tres Rafastio Ghoul. Ghoul con dos de vida, uno de sangrado y uno de fuerza. Y puedes jugar carta de la maturía. Pero vamos. Son tres. Lo bueno es que no son únicos y sangran. Uno. Sangran de uno. Un poquito caro, pero... Todo esto es pool. Pagamos pool, ¿eh? Gregory Winter, durante tu fase enderezado, que es mono de vida y puede sangrar sangre de un vampiro o controlado por otro más subsaline con una acción de más uno a sigilo. Además, puede quemar un vampiro en sopor y ganar dos de vida, como acción directa. Imaginaos que tenéis varios vampiros en sopor vuestro y sacan un Dragon Bone que os hace daño. Gregory Winter os puede sangrar vuestro... Os puede ir quitando vuestros propios vampiros para que el Dragon Bone no se active. No es mala idea. A mí me funcionó. O me funciona. El Goblin, pues, para aliados y... No puede para vampiros. Sangra de uno. Tiene una vida. Y puede enderezar vampiros de capacidad 7. Pero vamos, no lo queremos para enderezar ninguno de nuestros vampiros. Lo que lo queremos es para sangrar. Un Minion de uno que también puede jugar un Computer Hacking. Fijaos que todos los aliados también pueden jugar Computer Hacking. Carta que no he descrito, pero vamos, creo que no hace falta. Es una acción que sangras con más uno a sangrar. Punto. Y puede usarla cualquier Minion. Tanto cualquier aliado como cualquier vampiro. Bueno, hace falta explicar mucho. Cualquier aliado de estos puede utilizar un Computer Hacking. Pues, un Milan, pues, sangra de dos con un Computer Hacking. Un Gregory Winter, sangra de dos. Un Ocean, pues, sangra de dos. Esto en realidad es un poquito más caro, pero es muy útil porque... Puede entrar en combate con vampiros con más uno sigilo. Es una pequeña defensa o... Digamos, algo. Tampoco es que el mazo no tiene combate. Bueno, tiene algo, pero... Es mínimo. Pues, bueno, puedes utilizar a Ocean para librarte de alguna cosilla chunga que tengas por ahí. O para dar problemas. Y un Carton, que este sí lo podemos tener para parar. También, no sangra, sangra cero, pero un Carton... Una... Sobre todo alguna acción política, como la que os he comentado antes, de que nos hagan uno de daño por cada Minion. Que eso es letal contra nosotros. Porque de media esta baraja va a desplegar entre 8 y 12 Minions en mesa. Si te tiran una política de esta que te hace un daño por cada Minion, estás reventado, te revienta. Entonces es bueno tener un Carton, por lo menos, por lo menos para intentarlo. Y un par de D-Lagin. Y esto está tentado de meter dos de la Yismada, pero bueno. Así bien. De combate. Combate. Metemos 9 esquivas. Punto. Esquivas. Ya está. Por si podemos salvar a nuestros vampiros. Nuestros vampiros son de risa. Son de uno. Le dan dos golpes más dados y van a sopor. Pues bueno, si le podemos evitar que vayan a sopor y que sobrevivan a otro turno. Nuestros vampiros o aliados. Porque el esquiva lo puede jugar con cualquier Minion. Vampiro o aliado. Pues 9 esquivitas. Pues mira. El problema es que no se reemplaza hasta el final del combate. Pero bueno. Una vez sangras, pues vas a... Te paras. Sangro dos, te paro. Pues una esquiva. Fuera. Y ya has reemplazado la carta. Fuera. Tienes problemas. Bien. Y estas son las cartas de acción. Y hasta afuera. Es que esto es lo que es el mazo. Es súper simple. Mazo muy sencillo. ¿Qué es el apoyo en el que se va a hacer? El mazo... En principio sacas vampiros y... O sacas un aliado si lo tienes en mano. O a sangrar. A sangrar a destajo. Que te paras. No pasa nada. Estás hecho para eso. Hombre. Cuanto más rápido sea el mazo, mejor. Generalmente, tu presa... Salvo que tenga un mazo muy específico contra ti. O sea también muy rápido. Va a tener serios problemas para seguir en mesa más del turno 3 o más del turno 4. Normalmente tu presa te la vas a cargar sí o sí. Esto va a apuntar uno en casi todos estos torneos. Esto, claro. Es relativo hasta cierto punto. Cartas que nos van a ayudar en la baraja. Bien. Importantísimo. 10 efectivos de management. 10. Carta máster que trae un vampiro de tu crista a tu región inactiva. Pues lleva 10 de estos. Para ir sacando más vampiros de tus 18. Es de esto. Y cartas máster. Vamos a empezar por las cartas máster. Esto vamos a enlentecer un poco la mesa. O sea, a nosotros nos conviene. A nosotros nos da igual que nos paren un vampiro. Pero al resto de jugadores que llevan vampiros gordos o algo, esto les hace polvo. O sea, lo piensan dos veces en la mesa antes de seguir para adelante. Y esto a nosotros nos da una buena oportunidad. Pues una miliciana. Bueno, voy a explicar lo que hace esta carta. Pones esta carta en juego y si cualquiera de tus vampiros es bloqueado, quemas a la miliciana y a tu vampiro que está actuando sin combate. Y durante tu fase de descarte, tu predator coge el control de la miliciana. O sea, va hacia la derecha la miliciana cada vez. Va dando la vuelta por la mesa hasta que alguien para. Entonces esto es un enlentecedor de mesas que a nosotros nos viene muy bien. Dos no estuvi. ¿Por qué dos no estuvi? Porque hay un par de cartas. Hay una carta de evento que jode a estos mazos directamente. Y las tenemos aquí para prevenirnos de esa carta de evento. Es una carta de evento. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo exactamente el nombre. Pero la carta de evento lo que hace es que en cada fase de cada matusalen quema un minión pequeño. Y eso, pues, nos va puteando, vamos, generalmente. Vamos perdiendo toda nuestra crista que hayamos sacado. Y eso, pues, es una putada. ¿Qué hacemos con un noctobie? Cancelamos una carta de evento cuando sea jugada. Y la ponemos en juego, esta carta. Y durante tu fase máster tienes una adicional fase máster acción. Durante tu fase de descarte tienes una fase menos de descarte. Y esta carta es quemada. O sea, es como si fuese casi trifle, digamos. La pones en juego. O sea, lo primero, cancelas una carta. Sobre todo destinas a esta carta. A la carta de evento que os he dicho. Que va eliminando vampiros chiquiticos del juego. Y durante la fase máster, pues, tenemos una fase máster. Pero al final de nuestro turno la quemamos en noctobie. Y no tenemos fase de descarte. O tenemos una fase menos de descarte. Bueno, pues, metemos dos de protección. Que no van nada mal. Como tenemos muchas cartas máster. Metemos dos partenón. Que lo que nos hace es... La giramos. Y tenemos una fase máster adicional. Carta un poquito cara. Pero si os fijáis, nuestros vampiros, pues, son muy baratos. Entonces, podemos permitirnos cartas que sean un poquito más caras. Bien. Cartas para acelerar nuestra estrategia. El antediluvio en awakening. Pones esta carta en juego y cada motusalén quema un pool. Incluido tú. Incluido el jugador que la juega. Cada vez que te toque enderezar. Cualquier motusalén puede quemar esta carta. En su fase enderezado. Pero tiene que quemar un vampiro de capacidad por encima de tres. O sea, de capacidad cuatro o más. Que controle. Esto es un dolor. Pues, dos al antediluvian awakening. Porque vamos a acelerar la mesa. Es única, pero... Que queman por... Ana Revol. Otro acelerador de nuestra estrategia. Pues el vampiro que no tenga una narca. Quémonos de pool. Y se puede quemar con un referéndum de una acción política. A ver quién hace el referéndum. Y a ver quién es el que le pone el cascabel al gato. Igual que con el antediluvian. Es Milling Jack. De Ana Revol. Seguimos en la misma estrategia. De acelerar la mesa para nuestra estrategia. Que es ir rápido para adelante. La ponemos en juego. Y durante tu fase de enderezar. Mueves un contador de tu pool a Jack. Y durante cada otra fase de los matusalénes. Cada matusalén quema un pool. O uno de sangre de uno de sus vampiros. Por cada contador que tenga Jack. Y cualquier vampiro puede venir a quemar esta carta con una acción directa. Bueno, eso ya depende del que quiera venir. Otro acelerador de mesa. Un J. Washington. Que puede sangrar... Es un aliado que sale gratis. Y sangra con un computador que sangra de uno. Bueno. Tampoco... Un Direct Intervention. Que cancela una carta Minion como si fuera jugada. Bueno, ya sabemos el poder que tiene. Un Pente. Para bloquear cualquier vampiro gordo que tengamos atrás. Que nos vaya a hacer mucho daño. O bueno, adelante incluso. Si nos vale para entrar. Un Sueño de la Finje. Para... O sacar tres vampiros nuestros gratis. Porque es una de sus opciones. Bueno. Con cada contador que gires y mandes a tu zona incontrolada. ¿Vale? O para jugar con más manos. Que necesitaremos... A lo mejor mover la mano a veces. Un Sueño de Mequed. Un Feroz Mequed. Para aquellos mazos. Esta carta a veces se queda en mano y no se usa. Pero... A mí me gusta llevarla porque... Hay muchos mazos con círculos internos. O Justical. Y tú se lo echas al círculo interno a ese Justical. Y si en su fase de enderezado... Ese vampiro no quema 5 de Blue. Lo quemas. Esto es... Es una risa. Vamos. Se queda el otro jugador con cara de pez. Un Elder Libre. Y muy importante en este mazo. Ahora os lo explicaré. Porque es más un tamaño de mano. Y diréis... Bueno. ¿Por qué vamos a utilizar eventos? Antes... Bueno. Yo este mazo lo tengo hecho hace tiempo. Y... No he usado tantos eventos como he metido ahora. Pero creo... Quiero probarlo con más eventos. Y he añadido eventos. Este evento lo que hace es... Lastrar la mesa. ¿Vale? Sobre todo para los demás jugadores. Aunque tienen algún coste para nosotros. Pero es mínimo. Bueno. Mínimo. Hasta cierto punto. Por ejemplo. Este Bridge de Code. Pues no tiene más efecto que... Si vemos... Que tener una carta que viene en la mesa. Y que los embuidos. Si los hubiera. Tuvieran menos uno en tercer. Y cualquier... Minion. Monster. Puede entrar en combate con un embuido. Bueno. Pues anti embuido. Pero bueno. Ya cuenta como una carta que viene. Que esto es muy importante para los eventos que tenemos. Block Trades. Pues quema todos los vínculos en... Booms en juego. Y no pueden ser jugados más. Durante cada fase de Matusalén. En Matusalén podemos ver una sangre a un vampiro. Que el controle. De un vampiro... Ha controlado a otro Matusalén. O sea. Puede ir dándole sangre a vampiros. De otros jugadores. Con tu vampiro. Vale. Es otra carta que viene. No requiere nada. Es un Doom Masking. Para nuestros aliados. Más uno en tercer. Como llevamos varios aliados. Pues no nos va a ir mal. Y fijaos que ya esta no se reemplaza. La reemplazamos pero en... Al siguiente turno. Bueno. Vale. Es aceptable. Y esta lo mismo. El War Wound. Tampoco la reemplazamos hasta nuestra siguiente fase de descarte. Pero también la reemplazamos. Y tampoco tiene... Y... Perdón. Y si tiene un requerimiento. Que esta ya dice que tengas que tener cualquier otra carta de Ghena en juego jugada. O sea. Cualquiera de estas que hemos estado viendo aquí. Vale. Si no, no podemos jugarla. Este es el problema de estas cartas de Ghena. Vale. Recuerdo que las cartas de Ghena se juegan en vez de jugar tu fase de descarte. Vale. La pones en juego y son únicas. Únicas. Y que solo se puede jugar una vez por partida. Si alguien la ha jugado. Se queda en la mesa. Y en el momento que ese jugador se va de la mesa. Pues se va también su carta. Y ya. Aunque la tenga otro jugador. No podría ser jugada otra vez. Bien. Después de esta aclaración de la regla de las cartas de Ghena. Sigo describiendo. El Warburg requiere a menos otra carta Ghena en juego. Y ponemos 10 contadores en esta carta. Y quemamos un contador cada vez que otra carta Ghena entre en juego. Un vampiro. La capacidad de un vampiro X. Tratada como si fuera la capacidad X de los contadores de esta carta. Ejemplo. Si tiene 10 contadores. Un vampiro que entre de 11. No va a ser de 11. Va a ser de 10. ¿Vale? Que entre otra carta Ghena. Se le quita un contador. Los vampiros de... A partir de... Los vampiros son de 9. Ya no puede haber de 11 y de 10. Si entra un vampiro de 11 o de 10. Se le quitan dos marcadores de sangre. Y así sucesivamente. Conforme van entrando más cartas Ghena. Pues vamos reduciendo. La capacidad de los demás vampiros. A nosotros nos da igual. Porque tenemos vampiros de 1 o de 2. O sea que nos da igual esto. Con lo cual. Jodemos un poco la mesa. Y es una carta Ghena. Que también nos cuenta. Para los requerimientos de cartas Ghena. Un evento. Que no es una carta Ghena. ¿Vale? Y que en este mazo va muy bien. Porque nos va a dar más de la mano. Por cada punto de victoria que tengamos. Y generalmente este mazo suele correr mucho. Y en turno 3-4 ya nos hemos depurado al primer jugador. A nuestra primera presa. Suele ser muy rápido. Y esta carta suele jugarse casi siempre. En esta baraja. Y lo que no cuenta es como carta Ghena. El Uncoiling tampoco cuenta como carta Ghena. Y tiene un malus que esto sí nos perjudica bastante. Que no la reemplazamos mientras siga en juego. ¿Y por qué metemos esta carta? Esta carta la metemos para prevenir el evento que os he comentado antes de que va quemando nuestros vampiros chicos. Bien. Si está ese evento en mesa. El Uncoiling va barriendo todos los eventos de la mesa. Durante tu fase de descarte. Quema cualquier evento aleatoriamente. Se barajan los eventos que hay y se coge uno. Y cualquier otro. Matusalén puede usar una fase de descarte. Y quemar X-Pool para quemar esta carta. Donde X es el número de otro evento en juego. Claro. Tú la juegas. Y si han puesto ese evento chungo. Pues... Te lo puedes quitar de en medio. Y bueno. No cuenta como carta Ghena. Ve los Darnes. Esta carta no se reemplaza mientras esté en juego. Esta sí nos estropea un poco la mano. Por eso necesitamos, por ejemplo, cartas como el del Libre. Más uno a la mano. Y como el Bittersweet History. Que nos va a dar más dos a la mano. Esto nos va a ayudar a jugar los eventos. ¿Vale? O sea, va a minimizar el impacto de las cartas Ghena. Porque las cartas a esta Ghena nos van a ir reduciendo la mano. Entonces tenemos que buscar una manera de aumentarla también. Con este evento y con el del Libre. Pues, más o menos, mitigamos un poco el no tener... El ir perdiendo cartas. ¿Qué hace el Veloz Darnes? Cada turno, cuando un vampiro juega una carta que... Su primera carta, que es en el turno que requiera cualquier disciplina. El controlador del vampiro revela la carta siguiente de su librería. Si es una carta máster, la carta original no tiene efecto. Y, bueno, el coste no es pagado. Si la carta original requiere obtener la acción, el vampiro quemado de sangre. O sea, esto va jodiendo a los vampiros con... Con cartas de disciplina. Como nosotros no usamos, nos da igual. Ghena. Un The Rising. Fijaos que esta no se reemplaza hasta que tu presa haya sido echada del juego. O sea, hasta que te comas a tu presa. Entonces, sí, este mazo rápido suele echar las presas largas. Con lo cual la puede jugar y, bueno, más o menos, suele funcionar. Él tiene un problema mayor. Que requiere al menos dos cartas Ghena jugadas en la mesa. Entonces, claro, esto es lo que os he estado comentando de las anteriores cartas Ghena. Que muchas nos van a servir para aumentar el coste. Como el Unmasking, los Trades, el Breed Decode. Que son cartas que son un poco menores. Pero ya podemos utilizarla para pagar. O sea, no para pagar. Para que podamos bajar el The Rising. ¿Qué hace el The Rising? Un Matusalén no puede ganar Pool durante su propia fase. A no ser que él tenga el Edge. O al menos un punto de victoria. O sea, nosotros incluidos. Nosotros, vuelvo a reiterar, somos rápidos. Normalmente nuestra presa no la habremos cargado. Con esto lo podemos bajar. Y incluso, bueno, esto nos beneficia bastante. Cualquier Pool que alguien gane sin esta condición. Pues va al banco de sangre. Por ejemplo, los Paretichif o cosas de esas. Bien. La Armada de Asimiliar. Yo pensaba que esta carta estaba baneada. Pero no. No está baneada. Por lo menos no la he visto en la lista. Esguena. No se reemplaza hasta que tu Matusalén vuelvo a... Fijaos que tiene el mismo coste de no reemplazar. Que es el The Rising. Y requiere una carta de guerra en juego. Bueno, una es más fácil que saca un The Rising. Pero bueno. Durante cada fase Matusalén de Enderezao. Debe poner la carta primera de su librería en juego. Esa carta representa un ghoul aliado con dos de vida o de fuerza. Y uno de sangrado. Si este aliado es quemado, lo remove del juego la carta. Ya está. Cuando un Matusalén salga del juego, esta carta es removida. Y remove todos los aliados que se hayan puesto con esta carta. O sea, tú vas sacando... O sea, cada Enderezao, cada jugador, coge la primera que venga y es un aliado con fuerza dos y vida dos y sangra uno. Bueno, pues bueno. Nos puede venir bien. No sé hasta qué punto será efectiva esta carta. Pero a mí me parece útil y creo que irá bien en esta baraja. Ya veremos. Tor Peeplot. No la reemplazamos hasta que un vampiro deje el sopor a la red de reno. Por ejemplo, esta no la vamos a reemplazar. Lo bueno que tiene es que no requiere nada. También nos cuenta como carta de hena a efectos de las cartas estas que necesitan una carta o dos de hena en juego. Bien, las acciones para sacar a vampiros del sopor, que nosotros no vamos a sacar vampiros de uno del sopor, muy raras. Cuestan un blue adicional. Y además, en vez de dos, cuesta tres. O sea, cuesta un blue adicional sacar a un vampiro del sopor. No la reemplazaremos. Un blue wicks. No la reemplazamos hasta que un vampiro nuestro cometa hasta que un vampiro cometa de hablar. Esto para toda la mesa. Bueno, podemos coger uno de nuestros vampiros chicos y que haga de hablar. Total, nos da igual. Y podemos llegar a reemplazarla de esta manera. Bueno, ¿qué hace esta carta? Cartas que requieren cualquier disciplina para jugar no son reemplazadas hasta que la acción termine. O hasta que cualquier... O hasta que la mano de un Matusalén esté vacía. Lo que sea primero. Vale. Y cualquier vampiro que cometa de hablar es inmune a este efecto hasta la siguiente... Hasta que la carta... Hasta que la siguiente carta de hablar sea jugada. O sea, tú pones esta carta. Y el jugador hace de hablar con un vampiro o por lo que sea. Es inmune hasta que juegues otra carta de ganas que se vuelva a activar el Block Weekend. Esto es un dolor de culo bastante interesante. Bien. Pues... Y no requiere carta de ganas en juego o jugada. Que también ayuda a los costes de... A las cartas que piden carta de ganas. Es lo que pasa que... Bueno. Y además tenemos cierta opción de reemplazarla rápido. Fue el Byhear Blux. Gehenna. Y no se la reemplaza hasta que se comete de hablar. Igual que el Block Weekend. No se la reemplaza. Le pones 10 contadores en esta carta y remueve un contador cada vez que otra carta Gehenna es puesta en juego. Las casas de sangre no pueden ser llamadas en vampiros con capacidad mayor que el número de contadores en esta carta. Cuando él diaboliza un vampiro. Por ejemplo, tú tienes un vampiro de 5 y vas a diabolizar y esto tiene 4 contadores. Pues el vampiro de 5 le diaboliza y no se le puede llamar una casa de sangre. Bueno. Bien. Y la podemos reemplazar cometiendo de verdad con uno de nuestros vampiros. Pues... Nuevamente. Otra carta que podemos utilizar a razón de las cartas que tienen... Que piden jugar cartas Gehenna en mesa. Restricted Vitale. Gehenna. No la reemplazas hasta que un vampire caza. Que esta es fácil de reemplazar. Y los vampiros no pueden cazar a no ser que estén forzados a cazar. Un vampiro que deba cazar puede cazar robando sangre de un vampiro como una acción directa. En vez de hacer la acción usual de caza. O sea que tú puedes, si estás obligado a cazar, puedes cazar normalmente o robar de otro vampiro. Pero claro, también te pueden parar y partirte la cabeza. Pero cazar no se puede cazar a no ser que debas. Esto a nuestro vampiro de uno rápidamente la vamos a reemplazar porque con nada que usemos algo de sangre para un golpe que nos den o algo, el vampiro ya va a tener que cazar. Así que esta es fácilmente reemplazable. Y además no tiene requerimiento y cuenta a efectos de cartas Gehenna en mesa para jugar otras. Y por último el Slow Wizarding, que fijaos que sí, esta sí pide una carta Gehenna en mesa. ¿Vale? Perdón, la voy a poner así para que la veáis bien. ¿No la reemplazamos hasta que un vampiro cometa Diablo? Bien. Cartas que requieren cualquier disciplina a superior cuestan un Blood adicional de juego. Cualquier vampiro que cometa Diablo es inmune a este efecto hasta que la siguiente carta Gehenna sea jugada y que se vuelva a activar el Slow Wizarding. Y estas son las cartas de evento que jugamos. Este mazo yo lo he jugado con menos cartas de evento, sobre todo de las que requieren dos y uno o de las que no se reemplazan. Lo he jugado con muchas menos y va muy bien. Ahora he querido aumentar los eventos a más cartas. Quiero ver cómo va, pero no sé, ya os comentaré. Y este es el mazo de Winnie, el primer mazo de Winnie, así que voy a comentar. Mazo sencillo de hacer con cartas fáciles. ¿Qué es lo que más trabajo os puede conseguir? Conseguir, pues un cartón, un Ocean, los Gregory son sencillos, los Rafacte, estos los regalan, son muy sencillos. Un par de derajing, los de evento, pero vamos, la crista es muy sencilla, los 25 computers son sencillísimos, los efectivos fáciles y los esquivas son fáciles de usar, o sea, de conseguir. Y las masters, la mayoría son sencillas, quitando algunas que sí, que el diré, los no tu diré, son un poco más complicadas de conseguir. Y esto es todo, amigos, haré algún otro vídeo más de mazo Winnie, ya os he dicho que este es el primero, y estrategias con mazo Winnie hay bastantes, esta es una de ellas. Yo con este mazo he jugado y he llegado a finales de torneo, he dejado este mazo a amigos y amigas y han llegado a finales de torneo con este mazo. Mazo muy rápido, saca vampiros muy rápido y minos muy rápido y sangra mucho, mucho, mucho. En un turno bueno puede sangrar, mete una sangrada de 8 o incluso de 10 y mientras el vampiro, mientras tu presa a lo mejor saca un vampiro grande, tú has sacado 4 vampiros chicos y le estás metiendo sangrado de lo más grande. Y con este mazo no te tienes que amilanar y no para, no tienes que pensar y decir, bueno, voy a dejar este para ver si paro. No, no, tú tienes una reserva de pool muy grande porque sacas vampiros muy chicos, cuyo coste de acción es nulo, el computer aquí es nulo. Y te da igual perder un vampiro de uno, si se estrella con un vampiro grande que lo pare, bueno, porque se estrelle, van a ir más.